Pues estamos acá nuevamente ya en nuestro último blog con el licenciado Ulrich Bisuet y que nos está dando también tips de qué podemos hacer en casa para detectar cosas buenas para nuestros hijos, para poder ayudarlos en su desarrollo psicomotriz, en su desarrollo mental y poder tener una relación más integral con ellos, que a veces cuesta un poquito de trabajo. O por ejemplo, ahorita que nos platicas de niños tan pequeñitos que la mamá cree que nada más es cambiarlos, darles de comer, llevarlos a la escuela, que lo entretengan y de regreso, cuando nos estás diciendo que pueden tener una cantidad de actividades muy importantes en casa, conviviendo con papás, abuelitos, hermanos, primos, y que pueden hacer unos juegos muy interesantes que les va a ayudar, una, a detectar cosas que van a ser para beneficios del niño. Sí, claro. Por ejemplo, también para ahorita que mencionabas niños chiquitines y mamis que piensan que nada más es cambiarles el pañal y darles de comer, también pueden hacer muchas cosas para estimular, para una estimulación temprana con música. Por ejemplo, abrirles y cerrarles las manos al ritmo de la música, o escuchar una melodía y moverles según la melodía los deditos con cuidado a cada niño. Todo ese tipo de cosas los ayudan mucho a su desarrollo. Entonces, y hay papás que no tienen idea de qué pueden hacer eso con los chiquitines. Pero yo creo que ahorita que regreses de Florita vas a tener que editar un libro, porque los papás que aún tenemos y muchos que van a tener niños chiquitos, yo te puedo asegurar a qué les va a interesar, ¿por qué no nos metemos a esa dinámica? ¿Qué más detectas en el salón? Híjole, pues es que hay muchas cositas. Principalmente son cuestiones de desarrollo y de lenguaje, pero también me llega a pasar así que se notan niños que tienen problemas en casa, que a lo mejor pueden sufrir violencia, ese tipo de cosas, por su actitud, por sus acciones. También hay cositas que de repente... Poquitos amarillos que ellos te muestran. De repente brincan con las clases. Pero, pues, regularmente lo que trato es como de hacer mucha empatía con los niños. Por la confianza, ¿no? Que eso es... Y, pues, trabajar y que ellos se sientan a gustos con la clase y que quieran regresar, ¿no? Siempre. Entonces, eso es, pues, para mí lo importante. Pero, pues, sí, hay muchas cosas. Principalmente, como te decía, son cuestiones de lenguaje, de desarrollo, motricidad. Cuando el niño no puede pronunciar palabras, de repente le cuesta trabajo letras. ¿Qué haces con ellos? ¿Qué hago con ellos? Porque debe haber niños que hablan como periquitos de lengua negra y clarito. Como hay niños que les va a faltar la S, la R, la T, la B. Ajá, pues, por ejemplo, cuando detecto ese tipo de cosas, pongo... Ahí hago ya cuestiones de duración y que también, por ejemplo, les pongo ya así inicio de corcheas o negras o blanquitas y les pongo así como algunos ejercicios. Y según sonidos de animales, que ellos vayan haciendo el sonido del animal con la corchea o con la negra, la redonda, la que sea, ¿no? Por ejemplo, si tienen problemas con la S, ¿no? Les digo, a ver, vamos a hacer ahora todos un sonido de serpientes, ¿no? Entonces, les cuento los cuatro tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Y van las bolitas y ahí dicen... Ssss, 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 ssss. Y los pongo como a hacer ese tipo de cositas de dinámica. Oye, qué padre. Y el niño que, obvio, le cuesta mucho más trabajo, ¿no? No es, pero puede ser el inicio de que él pueda empezar a tener la práctica de poder hacerlo. Claro. Apenas sacaban un artículo y decía, por favor, mamás, a los niños chiquitos déjenla en comer. Ahorita sí dejen que se embarren toda la boca porque eso les va a ayudar a poder hablar mejor. Y eso es cierto. Sí, claro. Los niños que tienen problemas de lenguaje dicen, embarrales cajeta para que el niño se quite la cajeta de alrededor de la boca y los labios. Entonces, a lo mejor, todos los ejercicios que tú haces, por ejemplo, la S, ¿no? Porque son diferentes letras, ¿no? Todos son lo mismo. Sí, sí, sí. Y los niños, yo creo que la forma en que les enseñas y los ayudas, no se dan cuenta que es para el bien de su letra que no puede hablar. Sí, pues de hecho, es bien chistoso porque regularmente ellos lo ven más como una clase de juegos. De juegos. Pero lo gratificante es cuando llegan los papás y me dicen, oiga, profe, ya me dijo que le está enseñando el valor de las notas y la escala. Y yo digo, pues sí, esa es la finalidad, ¿no? Sí, sí, es cierto. Fíjate que yo te quiero decir algo con respecto a papás de tu clase. Hay comentarios muy bonitos de ti. Gracias. Los papás están muy a gusto. Ahorita que les dices que te... No sé si ya les dijiste. No, 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 ahorita que les digas que te vas a ir, bueno, se van a desmayar y a la pobre directora la vas a poner en un aprieto muy feo, pero bueno, tiene que llegar alguien, ¿no? Pero de verdad, yo creo que este trabajo que estás haciendo, en talleres a donde tú estás, yo creo que es muy importante porque este tipo de efectos o de gente preparada como tú, están en instituciones donde este tipo de cosas que tú haces son muy caros. Y el tener la oportunidad que los niños tienen en esos talleres, de que tú estés con ellos, que seas un especialista, les ayudas y les ayudas para toda la vida. De verdad, yo creo que eso es lo más interesante. ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy bien. Fíjate que yo soy de la idea siempre de invitar así a todos los niños y que lleguen la mayor cantidad de papás a seguir con la clase. ¿Has invitado a los papás a participar en la clase con ellos? He invitado a los papás a que vean, por ejemplo, la dinámica de la clase, ¿no? Si regularmente en las primeras clases les hablo de cómo es el desarrollo de la clase y ya a partir de eso, pues así se quedan sus hijos, así están bien, ¿no? Este, a mí me gusta mucho eso porque, bueno, por ejemplo, me siento muy bien al llegar a ese grado de conexión con los papás. Es que es bien complicado eso. En el cual, pues a mí me den la oportunidad de trabajar con sus chiquitines y sobre todo cuando son tan pequeños. También lo digo porque, pues bueno, tengo tatuajes y tengo aretes y me ha tocado llegar a escuelas donde... Donde te ven así, dices, él es el especialista. Ajá, córtese el cabello, quítese los aretes y esto y aquello, ¿no? Sin realmente, pues, valorar el trabajo que se está haciendo. Y, por ejemplo, en este caso, yo ahora donde estoy, me siento muy bien porque los papás tienen la confianza de dejarme a sus niños y hasta de profe. Enséñele lo más que pueda. Mire, queremos que sea músico y le queremos dar clases de violín y sáquenle provecho, explótela, casi casi. Pues yo creo que de ahí se van para violín. Después de estar contigo se van para violín y guitarra y todo lo demás. Y este, y pues ya así es. La verdad es que yo me siento muy bien. Eso es algo de lo que, de lo que a mí me deja muy, muy contento. Sí, es recibir los comentarios de los papás, ¿no? Claro, yo creo que es la mayor sensación. Y que llegas y, y aparte eres la primera hora. Ajá, sí, aparte llego bien tempranito. Sí, eres el primero. Los fines de semana ya estoy a la primera, a la primera hora. ¿Qué tal? Sí, la verdad los papás están muy a gusto. Este, los comentarios hacia ti son muy buenos, muy profesionales. Los niños te quieren mucho y este, y yo creo que esta enseñanza que les dejas, pues les va a ayudar muchísimo para el siguiente paso. De verdad que van a dar. ¿Qué les recomiendas a los papás? A los papás que están en casa, a los papás que pueden ayudarlos desde casa, o el poder detectar lo que no han visto ahorita, ¿no? Yo les recomiendo a los papás que inculquen cualquier área artística a sus niños. La que sea así, por ejemplo, les pinten la pared. No pasa nada, en serio, déjenlos que pinten la pared, ¿no? O sea, si quieren de repente ponerles a hacer ruido con las cacerolas, déjenlos. La cubeta. La cubeta. Ustedes déjenlos. Creo que eso es algo que yo les aconsejaría a los papás. Porque desde ahí van a ubicar ellos hacia qué rama artística, ¿no? Sí, claro. Se están enfocando ellos. Entonces, eso es algo que yo les recomendaría. Que fomente la educación artística en sus niños. Si los papás ya se dedican o alguna vez han pintado, han bailado, ese tipo de cosas, que se pongan también con ellos a hacerlo. Creo que eso es lo más importante, que estén haciéndolo con ellos. Claro. Que no se lo dejen todo nada más a la escuela, ya sea privada o pública, o lo que sea. Que no se lo dejen solamente a las escuelas, sino que también lo estén apoyando en casa. ¿Sabes qué sucede? El ristocazo es un punto muy interesante. Hoy los papás creen que en la escuela te los van a educar. La educación la reciben en su casa. Y la escuela es únicamente para que le den una formación para cuando el niño sea grande, que sepa leer, que sepa escribir, que sea un profesionista, que sea un técnico, no importa. Pero que logre un arma en la vida, que sepa comunicarse con la demás gente. Pero la educación, los valores como el saludar, como dar unos buenos días, como no poner los codos al comer, como limpiarse la boca, como cepillarse los dientes, le corresponde a la mamá y al papá. Sí, claro. Esos son valores que se inculcan totalmente en casa. Pero, efectivamente, como tú decías, hoy quieren que la escuela les dé todo ese tipo de valores. Sí, sí, sí. Fíjate que también me ha pasado el caso de chiquitines, que sus papás los quieren, quieren que aprendan a tocar, ¿no? Y los llevan a clases de música, pero no los dejan tocar en casa, porque también a los papás de repente como que el ruido o que estén ellos tocando algo que todavía no suena a música. La música es bonita, pero pues todo tiene un proceso, ¿estás de acuerdo? Sí, lo reprimen a los niños, ¿no? Así como, ¿qué? Deja de hacer ruido o vete a tu cuarto o cosas así. Entonces, pues eso a un niño también le pega y le pega muy fuerte, ¿no? Le lastima. Papás, no hagamos eso. Todo tiene un proceso y ustedes mismos van a ir viendo ese cambio, ¿no? Entonces, pues sí, que les fomenten. Eso yo es lo que les diría. Apoyen a sus chiquitines a que se pongan a tocar, ¿no? Y si pueden hacerlo con ellos, estaría mejor, ¿no? O sea, hay un caso de un señor que se llama Carlos Prieto, que es un chelista ya muy, muy viejo y reconocido acá en México. Y el señor empezó a tocar a los 46 años o 42 años. Y ahora tiene uno de los cuartetos más importantes de México. Este, entonces, pues si él pudo, pues ¿por qué no los papás que se acerquen también a aprender junto con los niños, ¿no? Todo ese tipo de cosas para que, pues para que vayan de la mano, ¿no? Y hagan mejor conexión con los papis y papis e hijos. Y todos, fíjate que a mí me ha tocado ver que el niño llega a guitarra para niños, bueno, el área infantil, y me toca ver al abuelito que es el que lo lleva en guitarra para jóvenes. Ajá. Entonces, padre, porque los dos ensayan, los dos llegan al taller, los dos entran al mismo instrumento. Ajá. Y yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Porque comparte, a lo mejor papá no puede porque está trabajando, pero abuelito sí lo puede llevar y traer y que eso es lo más bonito. Como ha tocado abuelitas que están en, me tocó una que está en guitarra, guitarra, el nieto va a guitarra y la abuelita va a pintura. Ajá. Entonces, como que hablan de cierta manera el mismo lenguaje. Ajá. Sí. Y les ayuda, ¿verdad? Ok, entonces nos vemos el próximo miércoles aquí en Ciberpeques, 6 de la tarde. Con todo gusto, aquí estamos. Que tengan bonita tarde. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.